Música Bueno pues buenos días Ya estamos aquí en otro video en el canal Ya estamos en Brujas Perdónenme lo despeinado pero si está haciendo mucho frío Entonces Dos horas después No me puse el gorro Porque no está tan frío hoy Pero ayer si estuvo super frío Entonces no he tomado el baño Pero ya estamos aquí en Brujas Compramos una baguette de pollo Con catsup a ver que tal está Vamos a conocer Y les vamos a dejar Pues todo lo que hagamos aquí en Brujas Y después nos vamos a Gante Ahorita nos vemos Y bienvenidos otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Es una locura, es una delicia Y aquí compramos estos que son Con bombones Y una cajita de varios chocolates Esta es la cajita Y estos son los bombones Y esa es la tienda No grabé en la tienda porque La verdad me da Pues como ser mala onda Y faltar el respeto Entonces no grabé Pero si venden unas cosas deliciosas Entonces vamos a probar los chocolates Y ya les decimos que tal están Bueno pues la comida callejera Es el waffle aquí en Bélgica No vayan a creer que hay tacos O tortillas o algo así Probamos este La verdad se ve muy bueno Le echaron bastante fresas Chocolate belga puta Se ve delicioso Déjenmelo pruebo Y ahorita les digo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!